¿Qué hacer para que te extrañe? Es por ello que un psicólogo nos reveló algunos sencillos trucos para encender la llama de la pasión y el deseo en nuestro galán. La dinámica que plantea el especialista es realizar continuamente algunas acciones para que nuestro chico se sienta profundamente amado y cuando no esté a nuestro lado, nos extrañe a muerte. 5. Evita saturar a la persona que tanto te gusta con llamadas o mensajes y solo hazlo de vez en cuando, especialmente cuando tengas algo interesante que contarle o mostrarle. Esto despertará su curiosidad y ganas de estar en contacto contigo, por lo que te buscará más seguido y te extrañará. Tip G. Otra estrategia que funciona es no contestar de inmediato sus mensajes y llamadas. Si tardas un poco en responder, se preguntará qué estás haciendo y sabrá que tiene que esforzarse más para obtener parte de tu tiempo. Tip G. Muestra tu mejor pose. Vivimos en una era digital en la que las fotos e imágenes tienen más importancia de la que imaginamos y puedes usar esto a tu favor para que la persona que te gusta te extrañe más. Como conseguirlo, no dudes en hacer tus mejores poses a la hora de tomar Selfies y asegúrate de salir sexy, guapa y muy segura de ti misma. Aprovecha estas imágenes para actualizar frecuentemente tu perfil de WhatsApp y redes sociales, así como para mandarle de vez en cuando alguna de estas fotos, acompañada de un mensaje divertido, tierno o sexy, ¿cómo hacer que te extrañe? Fotos plus desde poner un poco de tu perfume en la chamarra que te prestó hasta escribirle una nota romántica y dejarla en su coche o recámara, esto hará que esa persona piense en ti al instante. No estés disponible siempre. Otra forma efectiva de hacer que te extrañe es organizar planes con tus amigas y disfrutar tus espacios a solas, en lugar de esperar a que el te invite a salir o peor aún, cancelar planes que ya tenías porque la persona que te gusta decidió buscarte en último momento. Si tu date sabe que te diviertes y disfrutas la vida con o sin su compañía, tendrá más ganas de pasar más tiempo contigo y te extrañará cuando no te vea, evita caer en la monotonía y organiza citas divertidas, originales y sexys, especialmente durante sus encuentros hot, si añades un poco de misterio al momento el efecto será aún mayor, pareja, ¿qué hacer para que te extrañe? Psicólogo amor ¿Cómo hacer para que te extrañe? ¿Cómo lograr que te necesite? Psicólogo amor.